muy buenas a todos aquí david petit bienvenidos a otro vídeo abriendo huevitos vamos a ver qué sale mero que crees que va a salir un pichu maldita sea un pichu yo no quiero pichus bueno vamos a hacerle el huevito y a ver qué sale venga 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 pues un diglet o sea un diglet bueno es bastante raro pero estoy empezando igual que el último vídeo de abriendo huevos y evolucionando a ver david que no se te olvide esto de aquí evolucionar y vamos a ver qué tal sale de ataques el dúctrio y bueno yo es que he transferido algunos porque no me gustaban pero sí que más de más de uno y ya bien bueno salvajes sólo me ha salido uno de un trío sólo uno salvaje y uno con ataques perfectos que es bofetó lodo y terremoto pues bofetó lodo bomba fango es lástima el bomba fango chicos madre mía pero no pasa nada seguiremos abriendo más huevitos bueno chicos otro huevito de dos ahora estoy justo al lado del mar justo al lado de un pequeño acantilado quizás escuchéis las olas vale así que disculparme vamos a darle al huevito de dos a ver qué sale vamos allá tengo la garganta hecha polvo venga un slowpoke en serio un slowpoke qué mala suerte bueno vamos a ver si ha salido bueno al menos realmente fuerte en aseo normalito pero vamos a darle a evolucionar y a ver qué tal sale ese slow bro vale ya sabéis que el logro es bueno con confusión y con psíquico o con pistola agua y psíquico vale vamos a ver si sale con alguno de estas dos combinaciones vamos allá al slow bro vamos slow bro a ver a ver a ver a ver a ver pues pistola agua y psíquico ha salido muy bueno el slow bro lástima que fuese realmente fuerte pero bueno para prestigiar en algún gym así bajito nos puede ir bastante bastante bien bueno chicos ahora le toca el turno a un huevito de 10 kilometrillos vamos a ver qué sale crucemos los dedos por favor para que me salga algo muy guapo como un larvitar como una marip o como un chan si un es no las o un lapas también estaría bien así que venga por favor vamos vamos huevito vamos huevito una miltan pues también está muy chula la lástima de la miltan es que no tiene evolución cabezado zen y pisotón no está mal pisotón no me acaba de convencer cabezado zen sí que está bastante bien realmente fuerte ataque a tope que lástima ese realmente fuerte de la miltan chicos porque lo digo en serio es un pokémon que me gusta muchísimo que lo probamos y me cargué un gearados de 3000 con una miltan de menos de 2000 vale así que ojito ojito con la miltan que va muy muy bien y cámara caramelito chance y de regalo bueno chicos se vienen creo que son entre 6 y 7 huevitos de 5 kilómetros vale así que por favor tirogexal de una maldita vez vamos a darle caña a los huevos de 5 ojalá me saliese chicos porque ya he perdido toda esperanza alguna vamos a ver un y vi esto está muy muy bien esto está muy bien decirme qué crees que va a salir de esta evolución vaporion jolteon o flareon venga va vamos a darle caña yo digo que va a salir yo digo que va a salir flareon no sé por qué pero hace tiempo que no me sale quizás flareon venga va eso sí ojalá que me salga un buen vaporion o jolteon pero flareon también está bien hace mucho por cierto que no utilizo mi flareon me apetece utilizarlo de aquí y de aquí no mucho va pues un jolteon ha salido al final de este huevito de 5 de este y vi vamos a ver si con trueno pues si volteo cambio y trueno ataques con un alto poder de dps vamos a valorarlo los mejores salud lo mejor que he visto nunca pues un jolteon chicos bastante bastante bueno vale vamos al siguiente huevito de 5 como os digo tengo 6 o 7 así que tenemos aquí un montón para abrir vamos 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 un poliwag bueno no no me puedo quejar ha salido un ibi ahora sale un poliwag que de momento lástima que sólo puedo hacer a la segunda vale haré un poliwag y ya está pero bueno al menos esa experiencia que me llevo vale chicos ya está bien pero claro es que tantas evoluciones y tantas evoluciones al final me quedo sin caramelos por mucho que juegue pero bueno yo intento cazar y capturar todo lo que pueda para hacer así vídeos más divertidos y entretenido ahí está el poliwag vamos a ver si ha salido bueno de yubes vale vamos a valorarlo realmente fuerte no no ha salido no ha salido bueno chicos vamos con el siguiente huevito de 5 va por favor tirogue aparece de una vez tío va vamos a darle va va por favor tirogue por favor aparece vamos otra poliwag en serio o sea en serio otro poliwag chicos bueno nada pues lo evoluciono también a la segunda y me saco otra vez experiencia al menos hacer una de las dos evoluciones está bien vale así me acerco más al nivel 38 que de momento eso sí está madre mía está lejísimos necesito casi 2 millones un poquito menos pero bueno poquito a poquito voy subiendo vamos a ver si este es mejor de yubes que el anterior ahí está vamos a ver esos yubes tiene pinta de ser también malo realmente fuerte vale como yo os decía tenía pinta de no ser nada bueno vale siguiente huevito va quedan tres o cuatro de cinco va por favor por favor dame algo vamos vamos un de rossi bueno está bien este pokémon es gracioso drossi a mí la verdad es que me encanta vamos a evolucionarlo a himno y a ver si hay suerte acordaros que en el último vídeo de evoluciones vale me salió un himno bueno de ataques que es confusión y premonición vamos a ver si este sale igual y si es mejor de yubes que la anterior venga va por pedir que no quede ahí está el himno vamos a ver sus ataques cabezazo zen premonición pues está muy muy bien vamos a valorarlo los mejores ataque a tope es un muy buen himno para atacar pero muy buen himno para atacar porque el cabezazo zen aunque pega menos que confusión es más rápido atacando con lo cual puedes esquivar mejor así que este himno para mí es ideal para atacar está muy muy bien vale vale me gusta me gusta vamos al siguiente huevito de cinco a ver si éste también me da algo bueno vamos huevito vamos huevito un astario en serio tío un astario es que me salen a patadas chico hombre por dos caramelos en serio por dos que la caramelos no podría evolucionar la que rabia los mejores salud fuerte tampoco ha salido muy buena pero qué rabia por dos caramelos no poderla evolucionar vale creo que es el último huevito de cinco sino el penúltimo va por favor darle un pedazo de like para que me salga el maldito tirogue por favor os lo pido va por favor tirogue por favor tirogue vamos va vamos va vamos un rayjord no ha salido tirogue pero ha salido un pokémon muy bueno que sería una mini épica lo que de 900 creo que no es bueno creo que debería llegar a mil vale para que sea bueno de yubes pero aún así le damos aquí evolución y pedazo de evolución nos acabamos de marcar porque el rayon acordaros que llega a más de tres mil tres mil trescientos para ser exacto es un pokémon muy bueno sobre todo para poner en gym si que abulte por ahí vale aunque con un vaporio con uno de plantas se mata bastante rápido hay que admitirlo ha salido con golpe roca mega cuerno los peores ataques o sea los peores ataques realmente fuerte vaya basurilla de raidon que me ha salido sea el mejor ataque es bofet todo el lodo roca afilada y con terremoto aún va bien pero con mega cuerno con mega cuerno no me gusta vale queda otro queda otro huevito de 5 aún hay una oportunidad más para que salga tirogue vamos vamos por favor un snissel es muy raro es muy raro este pokémon vale pero muy raro vale además para medalla de hielo me viene genial canto helado y alud son ataques muy buenos de hielo o sea yo creo que ha sido snissel muy bueno los mejores defensa tope salió snissel muy bueno pero yo quería tirogue o sea sabéis lo que os quiero decir yo quiero mi tirogue maldita sea no pasa nada chicos hoy lo que voy a hacer lo que voy a hacer es ponerme incubar algún huevito más antes de acabar este vídeo y a ver si hay suerte y me sale ese tirogue bueno chicos otro huevito de dos kilometrillos vamos a ver qué sale de este venga va vamos dame algo dame algo bueno un iphone un iphone en serio un iphone bueno es bastante raro el iphone vale no sale casi nada así que está bien vale los mejores ataque fuerte bueno ha salido normalito de ives el iphone fijaros está bastante guapo este pokémon lástima que sea bastante inútil no me gusta decir esto de ningún pokémon porque ya sabéis que los teams los utilizo todos pero sinceramente iphone sube muy muy poco y dudo mucho yo que se pueda llegar a utilizar algo pero bueno no pasa nada quizás lo probemos en algún team normal de segunda gen bueno chicos otro huevito de dos kilómetros más vamos a ver qué sale de este venga va vamos 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 dame algo bueno un equipo que guapo chicos qué guapo hacer un wiklitu pues creo que este pokémito y este huevo es el perfecto para acabar este vídeo que guay hacía muchísimo que no cogía un equipo y en general que no cogía ningún equipo la verdad al principio que usaban muchos pero últimamente no cojo o no cojo ninguno y una evolución a wiklitu facía muchísimo que no hacía ningún así que así que genial qué guapo fijaos ahí el equipo y vamos a hacer ahora el wiklitu que es un pokémon que no se utiliza pero que tiene una vida pero tal que va muy bien vale es un mini chance y hay un mini blis y por así por así decirlo pero que pega más con lo cual está muy guapo a mí me gusta mucho vamos a ver qué tal ahí está vamos a ver esos ataques pues destructor brillo mágico pues está muy bien destructor es un ataque muy rápido que carga bastante rápido el especial y brillo mágico ahora pega muchísimo así que un muy en wiklitu vamos a valorarlo los mejores salud lo mejor que he visto nunca fijaos que pedazo de vida vale 176 de vida o sea que burrada de pokémon y está a nivel 20 vale o sea ahora es que siempre los pokémon que hacen cuando salen de huevo salen a nivel 20 en fin que es una brutalidad chicos esto está muy guapo y nada chicos espero que dejéis un pedazo de like para apoyar esta clase de vídeos que me cuestan bastante porque necesito gastar muchas incubadoras hacer muchos kilómetros y gastar muchos caramelos pero sé que después quedan vídeos muy guapos a mí al menos me encanta como queda así que darle un pedazo de like os mando un saludo a todos como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo